La bioinformática es una disciplina multidisciplinar en donde convergen las matemáticas, la biología y la computación para resolver problemas biológicos en su amplio espectro. Desde los estudios de genómica, junto con el estudio de subgenes, el estudio de distintos tipos de proteínas e interacciones en sistemas biológicos, permiten tener una diversa nivel de aplicación en el sector de agronomía, sector salud y sector, en este caso, de biotecnología. Te invito a estudiar ingeniería civil en bioinformática, una ingeniería innovadora, única y de amplia aplicación para los desafíos del presente y del mañana. Somos la única universidad de la región, del Maule, acreditada por seis años de acreditación en todas sus áreas. ¡Gracias!